Tu secreto está a salvo conmigo. Tu secreto está a salvo conmigo. Ahora veamos la pronunciación figurada. Tu secreto está a salvo conmigo. 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 Entonces, ¿cómo se dice tu secreto está a salvo conmigo? Tu secreto está a salvo conmigo. Tu secreto está a salvo conmigo. Tu secreto está a salvo conmigo. Bye. See you next time. Bye. Bye.